Así es, nos encontramos en la zona este, más específicamente en San Martín, donde a horas de la mañana se vivió un robo millonario a un supermercado de aquí, muy conocido de la zona. Detrás mío tengo la camioneta que los delincuentes sustrajeron al gerente de este supermercado, la cual era manejada justamente por su gerente y dos empleados más. Delincuentes a la salida del supermercado sustrajeron su camioneta haciéndose pasar por policías y la trajeron hasta este lugar. Primero a ellos los abandonaron muy cerca de aquí, en la calle Miguez, a unos dos kilómetros donde estamos ahora, y luego los delincuentes manejaron hasta este lugar donde abandonaron la camioneta y se robaron 57 millones de pesos, que era lo recaudado más o menos, lo estimado de este fin de semana en este supermercado. La camioneta, como pueden ver ustedes, está aquí, abandonada, Toyota Hilux, más o menos en el kilómetro 1006, muy cerquita del supermercado. El supermercado está nada más que a 5 kilómetros de este lugar, también sobre esta ruta 7. ¿Hay datos de cuántos delincuentes participaron? Así es, eran dos delincuentes los que participaron de este asalto. El gerente del supermercado estaba saliendo justamente con este dinero y con sus dos empleados y llevaban este dinero a un banco de la ciudad de San Martín para ser depositado. En este momento, cuando salen del supermercado, ahí en el barrio Mevna, que es el barrio donde se encuentra, inserto el supermercado, son interceptados por estos dos delincuentes que estaban justamente disfrazados de policías, podemos decirles, estaban con chalecos reflectorios. Entonces, los increpan y les dicen, les piden la licencia de conducir. Cuando el gerente le da la licencia de conducir, ahí es cuando sacan un arma, se suben a la camioneta y los obligan al gerente a manejar hasta la calle Míguez, que la tenemos muy cerca de aquí, si ustedes pueden ver, es el puente que recién enfocábamos. Esa es la calle Míguez. Ahí los dejan a estos tres empleados del supermercado, recordemos, un gerente con sus dos empleados. Ahí los dejan, los abandonan en ese lugar, sin heridas, no los dieren, lo que sí, les roban el rodado en el que se manejaban y también el dinero, que hablamos de una suma millonaria. 57 millones de pesos era lo que había recaudado en efectivo, estimativamente, el supermercado y el gerente estaba yendo a depositarlo en el banco. Cuando se lo roban, se roban el rodado, el dinero también, dos celulares telefónicos y después se escapan y lo dejan en este lugar y después los delincuentes escaparon y hasta el momento no hay novedades de dónde podrían estar los delincuentes. Claro. No, digo, según lo que trascendió, el dinero lo llevaban en dos cajas de resma y en una caja de mercadería. Así es. Mucha plata en la recaudación de todo el fin de semana, sábado y domingo. La recaudación de todo un fin de semana y como pueden ver, la camioneta se encuentra aquí en este lugar, no tiene daños, por lo que se ve no tiene daños y ha sido un escape muy rápido porque hablamos de 5 kilómetros nada más de lo que es el supermercado, donde los abandonaron a los asaltados y dejaron aquí la camioneta y escaparon, se dieron a la fuga con el dinero y por lo que se puede ver en el interior de la camioneta no hay nada, no hay daños y afortunadamente hablamos de que no hubo ningún herido en este robo. Bien, lo que sabemos es que el gerente del banco es de apellido Tello, que en estos momentos se encontraría en la fiscalía prestando declaración. Habrá que ver con el transcurso de las horas cómo avanza la pesquisa para saber si este dato se puede haber filtrado, digo, el del manejo de semejante cantidad de dinero y la intención de depositarlo en esta mañana. Bueno, habrá que ir reconstruyendo todo para saber cómo es que estos dos delincuentes logran interceptar al rodado en el que iban el gerente y los dos empleados. Así es, se habla de un trabajo rutinario, específicamente todos los lunes los empleados hacían esto, de ir, llevar el dinero hacia el banco, depositarlo, por lo tanto cuando hablamos de esta tarea que involucra muchísima cantidad de dinero, hacerlo de forma rutinaria, podría haber sido uno de los factores que llevaron a que quizás alguien haya pasado un dato para que los ladrones hagan y efectúen este robo que sin duda hablamos de un robo millonario, de más de 57 millones de pesos es lo que se estima que se habrían llevado los delincuentes. A ver, ¿qué dato podés aportar del supermercado? Es uno de los más importantes que hay en la zona este ahora. Mayorista y minorista. Es uno de los más importantes que hay en la zona este, así es. Mayorista y minorista, que es muy concurrido porque está muy cerca de la ruta, muy cerca de la ciudad, por lo tanto puede venir muchísima gente de diferentes lugares, no solo de San Martín. Por lo tanto, bueno, y también venimos de un fin de semana largo que seguramente el supermercado ha recaudado más de lo normal, de muchos días de fin de semana largo, que también había provocado que muchísima gente viniera, comprara y hacer una recaudación de esa magnitud, que solo hablamos de dinero en efectivo, 57 millones de pesos que es el llevar a los delincuentes de dinero en efectivo que se había recaudado en este fin de semana. Mucha plata. Por lo que has podido observar, en la camioneta ya se han realizado las pericias correspondientes, como por ejemplo levantar huellas o se está guardando ese procedimiento. Recién cuando veníamos, veíamos que se iba la policía científica, por lo tanto creemos que ya realizaron las tareas pertinentes, la vimos a unos pocos kilómetros de aquí, por eso decimos que quizás ya realizaron los peritajes. Acércate, acércate a la camioneta porque por ahí en la puerta utilizan un polvo oscuro para levantar huellas y por ahí podemos ver si han realizado el trabajo o algo por el estilo. No tiene faja de ningún tipo, me refiero nada a las puertas. Mirá, podemos ver acá. Sí. Sí, da la sensación que han estado trabajando. Ahí está, ahí está. Esa es la marca. Esa es la marca que te dice. Ahí está. Ahí está, Juan. Sí, han realizado el levantamiento de huellas. Así es. Bien. Así es. Fíjate, a ver, del otro lado también hay huellas. ¿Han tomado algo o no? Del otro lado, a ver. Vamos a ver. La caja de la camioneta está vacía. Sí, han tomado huellas. Sí, se puede ver. Mirá. Sí, sí, se ven todas las marcas justamente que deja el procedimiento de levantamiento de huellas cuando lo realizan. Ahí está. Sí. Así es. También decirle que móviles policiales circulaban por aquí por la zona. Podrían estar quizás buscando a los delincuentes que quizás no estarán muy lejos. Hablamos que esto sucedió a las 9 y 40 de la mañana. Dejaron aquí en el medio de la ruta porque estamos justamente en la banquina de la ruta 7 y de aquí dejaron la camioneta y se dieron a la fuga. ¿Sabes qué? No te quiero meter en aprietos pero como sos de la zona por ahí sabes en algún punto ¿hay cámaras de seguridad o no? Ni por casualidad. Aquí en la ruta no hay cámaras de seguridad. Seguramente en la playa de estacionamiento del supermercado hayan. Y hay que decirlo que los robos que han ocurrido en este supermercado y en las inmediaciones son recurrentes. La semana pasada justamente en calle Míguez donde fueron interceptados. ¿Cómo decirlo? Donde los delincuentes dejaron a los asaltados. Justamente en esa calle también la semana pasada hablamos de que hubo un robo de un auto también. Delincuentes interceptaron a la víctima un auto y también se lo robaron. Hablamos de que es una zona peligrosa y también varias veces se han reportado robos en esta misma playa de Tadicor. ¿Para qué lado está el supermercado y para qué lado San Martín? ¿En qué parte estás? Para ubicarnos a ver gráficamente. El supermercado, miren nosotros ahora estamos en el kilómetro 1006. Donde ustedes están viendo están viendo mano hacia el este. Seguramente a lo lejos allá pueden ver un puente que ese es el puente de calle Míguez. Detrás de ese puente está el supermercado. De hecho yo de aquí puedo percibir el cartel del supermercado Tadicor. Ustedes seguramente no podrán verlo con la claridad que lo estoy viendo yo pero hablamos de nada más cuatro kilómetros de aquí al supermercado. El supermercado estará en el kilómetro 1002 aproximadamente y nosotros ahora estamos específicamente en el kilómetro 1006. Muy cerquita. Todo sucedió en cuestión de cuatro kilómetros. Y esta calle Míguez digo vuelvo esto para situar a la gente que puede imaginar es una calle de tierra pavimentada muy transitada para que la gente imagine digo donde se los ha dejado. La calle Míguez es una calle de tierra una calle que no es habitada por más que circula varia gente porque hablamos de que en esa calle por ejemplo está el nuevo casino de San Martín hay diferentes fábricas galpones también hay casas pero es una calle de tierra que tiene un basural muy grande que ahí fue donde los dejaron a las víctimas y que es una calle peligrosa para transitar todo hay que decirlo también que ha quedado un móvil sobre todo en la noche ¿no? Ha quedado un móvil custodiando la camioneta un efectivo dos efectivos de la policía así es un móvil con dos efectivos policiales nada más en el momento custodiando esta camioneta